¡Hola, Sir! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Sir? ¿Buddies? ¿Duddies? Espero que la estemos pasando muy bien. Y hoy nos encontramos en otro nuevo video de probando avatares. Avatares personalizados, obviamente, porque habrán visto en la miniatura del video que se trata de sí, nada más ni nada menos que de Ghost. Para quienes no sepan quién es este personaje tan icónico de todos los shooters de todos los tiempos, es Ghost. Simplemente Ghost. El icónico personaje de la franquicia de Call of Duty Mobile. Bueno, no Call of Duty Mobile, en general de todo Call of Duty porque, bueno, sabemos que aparece en todos sus jueguitos. Y más que todo en el último que es Call of Duty Warzone, ¿ok? Este juego de PC que está buenazo, solamente que yo no lo juego porque ocupa mucho espacio. Y necesito ese espacio para mis cositas, para, bueno, mis tareas de la universidad, mis documentos, mis libros. Así que lo siento, pero Warzone no va para mí porque pesa mucho. Pero, en general, sí es un buen juego. Si tú tienes espacio en tu PC, te recomiendo que lo juegues. Y aquí lo tenemos en Pixel Goon 3D. ¿A qué avatar reemplaza la textura este bro? Como estarán viendo por ahí en la parte superior, en el ícono, al Escuadrón Bravo. Este brocito que, bueno, sí, parece uno de estos de los de el Counter Strike, de los terroristas, pues se parece mucho. Pero le cambió un par de cositas y queda bastante bien con el señor Ghost. Así que vamos a jugar unas partidas en el Val Royale y, si es que hay tiempo, en el modo multijugador. Para lo cual, tengo que ponerme un par de cositas buenas. A ver, unas cosas que sean un tantito reales en el Val Royale. Por ejemplo, esto creo que da muy bien. O sea, creo que me quedo con las alas mecánicas porque es lo más asertivamente cercano al modo realista. En pala también. Creo que una pala francotirador es lo más cercano. Bueno, en caminos, pues que vaya con el señorito Ghost, yo creo que este va bien porque son como que calaveritas. El resto es muy, no sé, muy sacado de una película de ciencia ficción, así que en él. Y en transporte, considero que también este queda mejor. Es el más realista que he visto. Claro que hay otros, pero no los tengo desbloqueados, que sad. Y camionete verano, pues como que es muy hippie, ¿sabes? Para alguien que va a la guerra es muy hippie. Aunque la bala negra va muy bien. Solamente que tengo que comprarla y no quiero gastar esa cantidad de gemas. Creo que nos quedamos con el jeep. El jeep militar, de hecho, está bien porque, bueno, es un jeep militar, es Ghost, así que jeep militar. Nos quedamos con el jeep militar. Ahora sí, sin mayor dilación, vamos a una partida en el Val Royale. Yo creo que en tierra firme, en solitario. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, bueno, bueno. Y no me avisó yo que estaba descansando un ratito. Y ya está el avión por acá. Claro que no tenemos la típica animación de todos los juegos de Call of Duty. Que se aparece dentro del avión, los personajes saltan. Se ve muy chévere. Lamentablemente en el pixel no es tanto así. Yo creo que un buen lugar para bajar es esta zona militar. ¿Why not? Creo que para el tío Ghost queda perfecto, así que vamos. Espero y me dé una victoria, ¿ok? Espero y me dé una victoria. Ya saben que ahora ya no tengo la intención de grabar solamente partidas en las que gane. Si pierdo, pierdo. Y vamos a ver si es que realmente me da suerte este skin. Claro que para muchos dirán, no, pero Sirkel, no se trata de que te dé suerte y que no sé qué. Simplemente de que tú juegues bien y toda la cuestión. Y yo digo, patarañas. Las skins también dan suerte. O los avatares. Y para comenzar tenemos un delicioso cofre dorado. Y no solamente esto, que por cierto me dio una pésima arma. Tenemos otro cofre dorado por acá. Río. Qué sad. El Menjal. No. Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos. Y el otro ya vio mis pasos. Se están enfrentando. El otro creo que tiene un arma de estas con buena cadencia. Oye, qué triste. A ver. A ver si es que le doy. ¿Ese Men sabe que estoy acá? ¿Sabe que estoy acá? ¿Mato al otro? Esa es mi pregunta. Muerto. No sé cómo lo hice, pero muerto. Lo maté de tres disparos. ¿Esta arma está rota en serio o es el tío Ghost? Creo que es el tío Ghost. Uy, 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 uy. Tenemos el Cazador Nocturno con Skin Asimov. Mira tú, con Skin Asimov, bro. Doble premio. Doble premio en el video. Y el otro se escapó por allá, creo. Así que no sé si perseguirlo. No sé si hacerlo. La verdad del otro ya se rindió. En plan, fue como que a lootear y todo lo demás. ¿Y en serio le tocó eso en el cofre dorado? Porque había un cofre dorado ahí. Estaba viendo. ¿En serio le tocó una de estas armas en legendario? Porque en cofre dorado te toca sí o sí una de color morado. ¿O me estoy equivocando? ¿Pero qué sabe el asunto? Ahí me dio una en color moradito que es mítico. Y la verdad es que va muy bien porque de tres disparos en los pies y está muerto. Dice mucho. Vamos por acá a lootear esto. Esta francotiradora es buena. De hecho la estuve probando, pero fue hace meses. Por ahí ya tiraron una bomba atómica pequeña de esas cosas de los gadgets. Así que vamos a ver. Y esta también está buena. No sé si la habrán nerfeado porque ahora estoy viendo que hay muchos cambios. Y lo malo es que no avisan. Eso es lo malo. Nunca avisan de los cambios que hacen. Simplemente dicen, a la verga, vamos a subir el daño a esta güeya y ya. A ver qué pasa. Y no te avisan. Eso es lo malo de estos bros. Supongo por aquí estará la gentita. Vi que hubo un disparo o algo por el estilo. Vamos a chequear, ok. Vamos a chequear. Mira, ahí está creo yo. A ver, a ver. Muerto. Ok, el arma sigue siendo pena. Se murió y tiene buen arma. De hecho tiene la misma arma que yo. La de acá. Esta. La del cazador nocturno. Que sí es buena, ¿eh? Aunque en inglés se conoce como Night Hunter. Que creo que suena mejor, ¿sabes? Suena muy cool. Como cazador nocturno. Es que... A ver, tenemos protección. Claro que la zona se acerca. Y se acerca un tantito rápido. A ver si nos conviene. Vamos a ir con el... Vámonos, vámonos, vámonos. Y no sé si lo notaron. Pero este skin del tío Ghost. También tiene algo muy interesante. Y es que en su brazo podrán ver que tiene dos granaditas. Es una adición que no se ve en el otro avatar. Así que aprovechenlo. Así es que lo descargan y lo prueban. Porque se ve muy bien. Dios mío, me encanta. El color oscuro, su máscara. Uy. Me recuerda un tantito al COD. Y más con las armas realistas. Ok, tenemos un DROF por ahí. Pero puede que la gentita esté cerca. A ver. Vamos a dispararle. A ver si es que el otro... Quien sea que estaba viendo, quizá ya se distrajo. Y tengo la misma arma. Ok, ¿por qué me das dos veces la misma arma? No estoy de acuerdo con eso. Lo bueno es que tenemos un buen Gatget. Con esto me puedo asegurar que ha sido una victoria. A no ser de que el otro tenga su otro Gatget, que son los Shurikens. Y es como que... Esa cosa baja mucho, en serio. Demasiado. Es ilógico de cómo baja esa weá. Si acá me toca pistola ventosa, agradecido con el de arriba. Pero ya no estoy agradecido con el de arriba. Cargo la de francotirador, porque sí es buena. No hay gente por acá. Uy. Cofre dorado. ¿Y qué tiene esa weá? A ver. Podré dispararla. Tiene un arma morada, creo yo. A ver, vamos, vamos. Que la zona no está tan... Tan cerquita. De hecho, está un tantito lejos. El lío va a ser que puede que alguien se aproveche y venga y me maten un 2x3. Porque estoy viendo que también tienen armitas rotas. Y esas armitas son muy molestosas en el Val Riel. Munición por aquí. Muy bien. Lo único que falta es subir a la parte superior. No tenemos jetpack, ¿no? No. A ver. Tú. Tampoco. Qué sad. Y este podría ser una pistola ventosa. Así que... Bueno, de hecho me dio municiones de un arma que tenía. Así que también estoy agradecido, supongo. No hay gente cerca, ¿no? Vivo con el miedo de que alguien me esté apuntando. Ok. No sé por cuál. Esta arma es buena, sí. Pero la otra también. Y esta no tiene carga y es como que... Vamos a utilizarla, ¿ok? A ver si es que nos da suerte. Porque el hecho de que tenga carga ya me molesta un poquito. Vámonos por allá. A ver. Uy. Uy, 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 uy. Por esta creo yo. Necesitamos también tener un enfranco tirador. Esta arma está rota. Aunque la otra también. Creo que escuché algo. Creo que escuché algo. Estoy un poquito paranoico. Por ahí tenemos un drop que dan nueve jugadores. No sé cómo subir. Si tuviésemos la pistola ventosa y sé que alguien lo tiene. Por lo menos uno de los nueve jugadores que están ahí lo tiene. Entonces podría alcanzarme. Podría cogerlo antes que yo. Mejor voy agachado, ¿ok? Esta es una zona un tanto peligrosa. La gente se va a dar cuenta si es que ve los pasitos. Así que, tío Ghost, nos tienes que dar una victoria. Please, por favor. No sé qué estoy escuchando, bro. What the fuck? Soy un poco loco ahora último. La paranoia. Por ahí había alguien moviéndose. What the fuck? ¿En serio vi algo? No sé. Cuando edite el video o algo. Ahí supongo que veré como que la repetición. Pero en serio vi algo. O estoy loco en serio. De hecho ahí está. De hecho ahí está. ¿Alguien cogió el drop? ¿Alguien cogió el drop? Se están matando. Ok, no me interesa que se maten. Quiero ver si es que el drop sigue. El drop sigue. Ok, vamos a disparar con esto. Muy bien. Y me has dado. Ya con los dos drops me has dado la misma arma. La revolver campal. O sea, si está buena. Me has hecho dar cuenta que está buena. Pero a ver, con estos bros de acá. Con los que son. No sé, mortales. Por así decirlo. ¿Cuánto le bajé? By the way. Quiero saber. Ok, tenemos otro drop. Esta vez sí. Otra arma. Pero esa no me convence del todo. Quiero quedar hasta el final. Para utilizar ese gadget y ganar al otro men. Creo que sería lo más lógico. Uy, uy, uy. Pues el arma está rotísima. Si con un tiro le he bajado todo eso. Y con este ya le remate. Pues dice mucho del arma. Ahora quiero esperar a que alguien se acerque. Y darle con esta armita. ¡Ming! Es el tío Ghost. Es el arma. No sé. Pero está roto. Está rotísimo. Ya me maté a dos bros. A dos giles, por así decirlo. Sí, tenemos las armas. Pero la zona ya se va a cerrar. Y lo mejor que puedo hacer ahora es irme de este lugar. Y estar en zona segura. Estoy en un lugar alto. Agradezco eso. Porque desde acá puedo disparar a los otros brodies. Ahora la cuestión será. ¿Me habrán visto o estarán looteando las armas de allá? Bueno, la zona ya cerró. Y si es que siguen ahí a fuentes con ellos. Uy, uy, uy. Espero ganar esta. Espero ganar esta. Porque siempre las cosas van bien. O sea, tú ves que las cosas van excelentes. Pero luego pasa algo. Siempre pasa algo. Que hace que, no sé. Pierdas. Vamos por acá. No sé dónde está la gentita. Creo que por ahí vi un pie. Una pata por ahí. La zona se va a cerrar acá. Abajo. Voy a estar acá hasta el segundo dos. Y luego bajo rápidamente. ¿Dónde estarán? Por acá creo que vi disparos. Sí, sí, sí. Vi disparos. No sé qué rayos voy a hacer. Parte de abajo me... Voy a ver con el otro bro. Creo que sí. Creo que sí. Estoy un poco distraído mirando esta parte. Pero es que tengo miedo. Tengo miedo. No creo que siga ahí. Va, 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 va. Deben estar acá abajo. Uy, uy, uy. La zona. Pistola ventosa. Tiene poca vida. De eso sí me doy cuenta. Voy a usar esto. Voy a usar esto. ¿Por qué no me dejo usar esta wea? Ala, men. Murió el otro. Men. La zona, la zona. Me va a matar, me va a matar. No, no. Es que he sido tonto. He sido muy tonto. Demasiado tonto. Me he puesto nervioso y no hice nada. Me merezco esta derrota, en serio. Me la merezco. Pero habrán visto que la skin del tío Ghost me ha dado mucha suerte. Perdí esa por tonto, en serio. No sé por qué rayos no se activó antes el Gatget. La estaba utilizando, no se activó. Y luego por tonto me distraje y toda la cuestión. Pero bueno, igual. La skin queda perfecta. Habrá sido una partida un poco de... Al final sí que la regué. O sea, estoy renegando ahora mismo dentro de mí. No lo estoy expresando acá porque sé que el video no quedaría muy bien. Pero estoy tratando de ser positivo. En fin. Yo dejo el video hasta acá. Tampoco quiero que quede muy largo. Pero habrán visto que la skin es bonita. Y también se habrán dado cuenta de que por acá tenemos esta arma que la han bufeado bastante. El revólver campal. No me lo esperaba. El arma antes estaba malita. Bueno, cuando salió sí estaba buena. Pero luego estaba malita. Y en el Val Royale de la primera temporada era como que me... Pero ahora está muy bien. Ahora sí que vale la pena que lo consigas en los drops. Así que recomendadísimo que lo utilicen. Como arma de apoyo bajan lo suyo creo que más que otras. Y sí que va a ir muy bien en el Val Royale. Claro que tienen que ser un poco más inteligentes que yo en la parte final. Y lo admito. Yo también soy humano. Me pongo un nervioso. A veces la riego. Y pasó lo que pasó. Pero no importa. La vida sigue. Hay otras partidas. No tienen por qué preocuparse. Y además de que tienen la skin del Tío Ghost. Nada más que decir. Muchísimas gracias por ver este suculento video. Y también muchísimas gracias por darle like. Porque sé que le vas a dar like. Dale like, bro. Si no, el Tío Ghost se va a aparecer en tu casa y te va a matar. Ya, mentira. Espero en serio que les haya gustado. Tengan un bonito y hermoso día ahí conmigo. Será hasta la próxima. Bye, bye, sir buddies. Cuídense mucho. Bye. Bye. Bye.